¿Fans acusan a Selena Gomez de mentirosa? Así como lo escuchas. ¿Pero qué es lo que está causando tanta controversia en las redes sociales? Bueno, por si acaso te perdiste el drama, aquí va un poquito de contexto. Resulta que pasado 9 de mayo, Hailey y Justin sorprendieron al mundo al anunciar que se convertirían en padres por primera vez. Como era lógico imaginarse, los fans de inmediato se emocionaron, sobre todo porque hace tan solo una semana sonaba muy fuerte el rumor de problemas en la pareja, por lo que con esta noticia todo esto quedaba en el pasado. Sin embargo, en un giro quizás no tan inesperado de los acontecimientos, al mismo tiempo que Hailey, Justin y todos sus fans celebraban este feliz momento, la atención también recayó en Selena Gomez, expareja de Justin Bieber y quien hasta la fecha todavía sigue vinculada con el cantante. La gente estuvo súper atenta a cualquier movimiento que Selena Gómez realizara en sus redes sociales. Fue por esto que cuando realizó su primera publicación después del anuncio, los fans estaban súper atentos a ver de qué se trataba y analizar cada detalle con lupa. ¿Pero qué fue lo que compartió Selena? La verdad es que Selena no hizo ningún comentario en relación a Justin y su feliz noticia. Ella tan solo compartió una imagen en blanco y negro donde se alcanza a ver supuestamente su mano entrelazada con la mano de su novio Benny Blanco, su actual pareja de más de 6 meses y de quien se dice está perdidamente enamorada. ¿Pero por qué decimos supuestamente? Bueno, porque tan solo a unos días del anuncio una extraña teoría toma fuerza en las redes sociales donde se dice que la fotografía de Selena podría ser falsa y acusan a Selena de ser mentirosa. Todo empezó cuando el portal de noticias TNC dio a conocer que Benny Blanco en el momento del anuncio se encontraba solito en Las Vegas. El productor musical habría sido captado tomando y apostando en el Hotel Wine mientras que Selena no estaba a la vista, lo que significa que no estaba en el lugar. Debido a esto, muchos fans creen que Selena Gómez habría mentido y que la mano que vemos en la imagen definitivamente no es la de Benny Blanco. Y aquí es donde viene lo realmente aterrador de esta historia, ya que esto ha dado pie a que algunas personas aseguren que Selena sigue obsesionada con Justin Bieber, atenta a cualquier cosa que pase en su vida, que la fotografía que compartió en blanco y negro de la mano de ella y supuestamente Benny Blanco fue como para dar a entender que a ella no le importaba lo que la gente dijera, ya que estaba feliz cuando realmente no es así. ¿Pero será cierto? La verdad es que nosotros creemos que Selena no tiene ninguna necesidad de hacer esta clase de cosas. ¿O tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.